En nombre del Tribunal Constitucional, me honra invitarles a participar de la conferencia La protección de datos en la inteligencia artificial, una actividad académica que colocará a los asistentes a la vanguardia de uno de los principales retos tecnológicos en materia de derechos fundamentales. Esta será ofrecida por las reconocidas académicas españolas Mercedes Serrano y Mónica Arenas y se llevará a cabo el jueves 18 de julio en Santo Domingo y el viernes 19 de julio en Santiago. En ambas ocasiones iniciando a las 5 de la tarde en los respectivos campus académicos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. ¡Les esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!